La fecha de junio 6 de 2012 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 Realiza la fecha de junio 7 de 2012 La fecha de junio 6 de 2012 ¿Mierdes? De las ratas. De las ratas. Yo pongo una rata aquí, no, de hecho me tiro por la ventana. Eh, sí. ¿A qué más hay mierdes? A estar gorda. ¿Sí? Sí, no, pues sí, lo que pasa es que yo me he hecho la hipoclasia, me puse el balogástrico. Pero bueno, yo de las ratas y vuelvo muy... Entonces me digo como un jojo. Parrypao, 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 parrypao. Y mi harta luna no, pues yo quiero estar flaca. Pues flaca tampoco, porque es que yo no pienso ser así como antes de casarme. Sesenta y tres kilos. No, pues uno no, es muy triste, me casé mejor, ¿eh? O sea, a mí sí hubo así, porque ya se los 20 años ya estaba, amor. Sí. Inmediatamente. Todo como por dentro del tubo. ¿Me entiendes? Sí, sí, es verdad. Es verdad. Y yo como, y como, y como, y es como un hoyo negro. Si la leche no llena, sino que... Y yo puedo saber que estoy llena, pero igual yo como, ¿sabes? O más cochique. O algo. Me hicieron... Balongástrico. Balongástrico, sí. Con los panes balongástricos. Me voy a subir a mi podcast emocionante. Le he hecho más alta, con cultura. Inglacia pasiva. Camino. ¿Algún ejercicio? Sí, sí, tampoco. Ah, sí. Con mis minas, nada. Después me baja la... Tan bueno que estar de ese lado en el escritorio. Sí, como los toros, a este lado la barrera. ¡Ajá! Porque ni él no te lo encontré. Sí, ya conocíme. Usted ha relajado. Seis. ¿Qué más tenemos por ahí? Tú la llave, por favor. No, la relación con alguien. ¡Ay, con mi mamá! No los había visto. No los había visto. No los había visto. No estáis ya así. Y yo se me lo observa ahora. No, los del barrio por no los son así. No, los del barrio por no los son así. ¿Y cómo le llaman mi mamá? María Rocío, me puedo decir. ¿Cómo le dicen? Rocío. ¿Y cómo le voy yo, ma? Con mi ma. Yo puse mamá, ¿verdad? Sí. Con mi ma Rocío. ¿Con quién no se han? Ah, y ella también vive como compitiendo con las tías. Ah, sí. Compito con mis tías. Sí. Pero ellas la corralan como de eso. Eso es. Yula, sí, explícale vos que sí tenemos. Bueno, en flora una fiesta, entonces, todas tienen que ir ese día estrenando. No puedes asistir ti. Y todas tienen que ir bonitas. O sea, no es la excepción de que si usted está fea, ya. O sea, ¿usted hay por qué irnos así? Vea. No, es que usted no, porque no trajo tiempo. Ay, no. Y se volvió a poner los mismos apartes. No, porque no compró otros. ¿Cómo llaman mis tías? Licinia. ¿Cómo? Licinia. 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 ¿La niñez como fue? ¿Normal o traumática? ¿Con quién vivías? Con mi mamá y con mi papá ¿Y la relación con tu papá? ¿El buena, mala, celular? No, ahora es viejo Para mi papá, para que no puedo ver Para mi niña, pues, si yo me acuerdo que mi papá me llevaba un parque de diversiones No, mi papá era como, como le digo Como muy buen proveedor O sea, no faltó la comida No faltó, pues, sí Pero no, porque mi papá no acaba Eso sí, borrachera tras borrachera Nunca los veo para que, o sea, todo hay que decir Mi papá la como de rumba Pero, pues, sí Porque yo era allí como muy niña Como para él de seis o siete años Y andaba en los cargos de los amigos Siempre para la, lo que era la Margarita O el, o Boyos Mario por allá Por el oriente Ese era el parche Ellos a tomar Y uno después de estar brincando por allá Pues en un carro Y ya, pues, a veces como lo que tengo Pues haciendo como memoria ¿Cómo se llama mi papá? Carlos Julio Carlos ¿Culpas? Me presenta mal continuamente No poder hacer como lo que me era gana ¿Por qué? Porque cuando era soltera O sea, no podía Porque malo es como, oiga, oh, mi mamá Yo estoy muy vieja y es mi casa Y mi voz, o sea, pero o sea, si se soña Es capaz de darme Así de sencillo Y ya acaba Porque también, pues, sí Yo quisiera estudiar, pero mi casa dice que no Yo le dije a Ricardo, Ricardo, pues salgamos niños solos No, porque es que no hay casa Y hay que estar pendientes de la familia Y que es donde le van a las niñas Y yo le dije, Ricardo, vamos a pasar Un fin de semana solos No, no ¿Cómo se le ocurre? Primero la familia, entonces Uno como cohibido Igual si voy a salir Yo tengo que Tengo o debo decirle Pa' donde voy Eso sí, yo puedo salir hasta las 7 de la noche Después de las 7 de la noche No puedo contestar teléfono Ni piso, ni celular Ni, ni No lo he dicho Sabes que mi casa puede estar hasta las 7 Hasta las 6 y 59 No es que Ricardo No es que llegue Ni tampoco voy a decir Que tu madre Ponte el churro por la noche Resentimiento Resentimiento, rabia A mi mamá Que siempre es como Quiere dominarlo A un hombre Después de vieja En casa Y todavía sigue Cuando no es con la preguntadera Es que eso no se hace Es que va Que tal cosa Es que usted tiene que hacer Esto así Como que respirándole A uno en la boca Así como todo sereno Como toda la cara Como que ¿Dolores físicos? ¿No te han encontrado la calza? No. Solo que tengo la tiroides ártica pero la actividad. Tome la tiroides y veo bromo, critico y cuando da la gana de bajar en el periodo menstrual y cuando no, ya hasta 7 meses sin periodo y dolor, no. ¿Le ha importado dormir? Ah, sí, a veces sí. Ay, me duele. Por ejemplo, la hora, la hora de dormir está entre 11 y media y 12. Sí. Y ya levantarme las 5 y 20 cuando con la celula vas a pasar la mierda entre 5 y 20. Y ya no entiendo que mantenerme como cansado, como grabado de acostarse, pero no duerme. No, no. Dificulta con facilidad de suelo. Exacto. ¿Ah? Dificulta con facilidad de suelo. ¿Y usted no tiene una coija con mis orejas para dormir? ¿Con orejas? ¿Con orejas? ¿La coija con orejas? ¿Cómo le digo con orejas y por qué las orejas? ¿Ah? ¿Ricardo? ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! No, Ricardo, Ricardo. Dice, apáguete, le dicen que mañana y quema el lugar. Y después, entonces, no suena, déjeme ver el desafío. Ojo. Que lo único, que es lo único que estoy viendo. Dice, apá, ¿no? 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 Cuando le dices el calor que se le subía a uno a la cabeza. Dice, ay, que estás de agua, eso da gripa. Ricardo, no me gusta. No, 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 no. Dice, me tocó abrir la ventana y ya es, vea, vea, esos carros no dejan dormir. ¿Qué es? Dice, sí, como que se duerme tan profundo, que viene cansado de trabajar, que ya, no me hueco. Entonces, ya, es muy duro, desde por la mañana hasta por la noche. Entonces, ya como que se duerme y ahí llega la ucha. ¿Sabes qué le gusta? No le gusta. No le gusta. La verdad que cuando comienza Pablo Escobar, no vea, no, eso no voy a ver la novela. Como está buena, pero es que era muy malo, ¿sabes? Era muy malo para una gente. Otra gente lo creó un dios. O sea, es como hablar de política de religión, eso nunca termina. Un temor no hace ser loco. Bien. Bien. Yo le hice la terapia al hermano. ¿A quién? ¿A de Pablo? A Roberto. Mmm... Roberto es para el que le dicen osito. ¿A mi? Ahí está, en el disco que le di, ahí está la grabación. Está. Ok. Pero eso nada más se puede ver en computador. Sí. pues ocasionalmente se ven algunas cosas en un DVD pero tiene tantos formatos distintos que hay DVDs que no ven no lo leen y esto es para la velocidad y tengo que escucharlo ¿cuándo? no, hay muchas cosas para mirar cantidad de documentos no, no no, no no, no hay un montón de cosas para mirar que te van a ayudar a motivar ay, por puta o sea, con la cabeza así apelada tengo que ver ya cuando el cargo eso es otra cosa que me lleva al borde del abismo, o sea, al borde ya cuando me ve puta, reputa y alegando y por puta al borde y ahí se afloja o sea, yo, o sea, eso es como capricho pues por decir algo, o sea saben que el domingo que el lunes cumplo años por decir algo si me va a dar una muda de rumpas y me da plata porque no me dice con debús a entrar vaya y mire a ver qué le gusta pero en el propio cumpleaños a las seis de la tarde o a las siete de la noche ya cuando llegue ya me he vuelto un tres ahí se me dice algo venga para comprar tal cosa no, o sea, son cosas así por decir algo hay unos 15 de la familia de la matriz yo, si por eso es que para ir uno para conseguir vestido que me toca a mí y lleniamelas porque yo estaba morada si pongo plata por ahí para que voy a decir que no, la próxima tenga como soba corrada como qué soba corrada 100 mil pesos no, no cualquier entonces uno tiene me quise como acomodando el país pues porque es que no, no importa así como le decía una pata rosa un chingado de la cabeza me dice Ricardo o sea, eso es entonces me lleva como al extremo ¿me entiendes? si yo digo una cosa y como sea la hago o sea yo no lloramos con los medios y fue mal y de qué le hago la música algunas cosas no todas por ejemplo cuando yo decía que quería estudiar en la universidad pues qué chévere tener los últimos títulos ¿sí o no? o eso sí no lo puedo hacer no, yo por ahí no meto la cabeza porque sé que me dan mucha miedo ahí sí ahí sí lo puedo no entiendo ni tampoco que si me quiere ir a San Andrés tampoco ni con amigas ni sin amigas ni a ¿y él es cuando no tienen un avión? porque hay miel porque tampoco se calzca la plata pero no no quiere o sea me va a tocar y me la plaza y me con la silla sola uy no por qué miedo y me dio ay no es común después de los encuentros de la ropa y de la portería no, 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 no puede con mi mamackeado él, un buen hombre no comience a joder que usted jode no y usted es un minuto que buena parte de la novela sí ay no jodas por la lloradera o qué no, por todo yo que se predica ese programa que anoche estaba predicando ¿cuál? ah no yo no te escapo cuando hay el hielo que es que ahora me voy botando por otro pendejo hay que no no perdamos el tiempo en mover la silla bueno listo ¿Qué vas a tomar? ¿Impulso? ¿Qué le das? ¡Yula! Que no coma por bien chima ¡No! ¿Yula qué haces? ¿Y Yula qué hace? Yo soy la gente ¿Trabajas en alguna? Ahora estaba trabajando en medio Mucho cajonista que yo me salí ¿Qué pasó con el maxitrol que lo descontinuaron? Ah, eso ya No, eso ya mucha brega que lo vuelvan a sacar porque hicieron un un estudio en en allí en el Pablotón y estaba haciendo muchos eventos a ver como que la gente se los estaba tomando y le estaban provocando a alguien entonces eso lo dejan lo paran y hacen el estudio a ver qué es lo que pasa se hacía que la molécula estaba mal alterada o el de las anjo y se tenía una contaminación ¿Por qué se hace y devuelve el maxitrol? ¿De qué? Es una pomadita, a ver la que hiciste Ah, es una pomada ¿Es para comer o qué? Pero de ese maxitrol en un maxitrol todavía lo están teniendo porque hay desistencia pero no sé en qué parte Por ejemplo, en una farmacia de cadena por ejemplo, la pasé en la rebaja no la encuentran ni en botica juni ni nada pero en una farmacia, por ejemplo, de barrio o así no la pasé en el encuentro Ajá Bueno, a ir al baño, ahora pues A ir al baño, ahora pues ¿Sabes que estoy que en mi olivo o qué? Yo no lamente Ay, pues pucha ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!